¿Qué onda chavos? Bienvenidos una vez más a un Back to the Game. Yo soy Changuito. Yo soy Dracon y está con nosotros el gran presentador Changuito que ahorita se durmió. Pero bueno, vamos a presentar este juego que no sé cuál es. Es Devil May Cry 3, una excelente secuela, digna sucesora del... Primero, ahorita vamos a hablar, que nos olvidemos del 2. Ok. Entonces vamos a jugar ahorita. De Kazuma Kaneko. No manches, es de Capcom. Ahí dice ya ilustrado por Kazuma Kaneko. Ah, ok. Capcom 2005 y vamos a jugar eso que es Devil May Cry 3. 3. Vamos a iniciar. Pues ya vamos a darle este juego que se llama Devil May Cry 3. Así es. Ilustrado por Kazuma Kaneko. Ah, ya. De aquel lado, lo pueden ver hasta el fondo del lado izquierdo. Es que no lo había visto, perdón. Pero vamos a darle. 2005 de Capcom Company. Que bueno, este juego es la misma historia de Dante. Así es, es una precuela. Este es un Back to the Game. No, este es un Back to the Game. Este sí lo recomiendo bastante. Es de los chingones. Es de los chidos. Es básicamente, te digo, una precuela del primer Devil May Cry. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente sigue la misma historia, pero antes del primero. Ajá. Aquí explican los orígenes de, bueno, de Dante. Que cuando estaba más joven. Un Dante más joven todavía. No sé cuántos años tiene un gaín. No sé si lo dicen o no. No recuerdo bien. Ajá. A mí que te guste ese güey. Vamos a darle. Fíjate que este sí lo recomiendo bastante. Este sí fue un digno, una digna secuela del primero. Ajá. Como todos sabemos, este, cuando salió el 2, este, la verdad es que decepcionó bastante. Ajá. Le quitaron un montón de cosas del primero. Ok, sí, hasta la ropa le quitaron. No, pero no digo del 2. Pero aquí no tiene la ropa. Ah, ahora se la va a poner. Vaya, ¿qué tal es con los músicos? Fíjate que estoy viendo, primera impresión que estoy viendo el juego. Déjale abajo tampoco tantito porque si no se nos va a viciar el audio. Una de las fallas que estoy viendo ahorita del juego es de, o mejor dicho, no fallas. Que reconozco de este juego, a diferencia del anterior, es que aquí los demonios que te están destacando no son unas calaveras como en el anterior. Aquí están mejor diseñadas, ¿no? Son unos, así se le ve literalmente como unos demonios, ¿no? Como este güey que, hasta de color rojo. En el 2 eran puras, yo nada más vi puras calaveras, ¿no? Sí, obviamente al principio, pero sí son mejor, tienen mejores personajes y mejores diseños. Pero ahorita, porque eso se como que al principio, ya después, más adelante se ha ponido muy bueno. Igual del PlayStation 2, Dante ya no se ve tan pixeleado, se ve la mejora gráfica. Se ve que sí ya le estaban exportando a la consola de Sony. Bueno, iba a decir en turno. Entonces creo que aquí sí se ve el avance gráfico, ¿no? Te pregunto por lo que comentaste en aquel Back to the Game. Vea, estos gráficos no se ven en el 2. Te pregunto, ¿así se veía el 1? Porque dijiste que el 2 fue un retroceso gráfico, ¿no? ¿Así se veía el 1 como se ve este? De hecho, este sí es mejor gráficamente que el 2. Pero yo desde mi punto de vista, gráficamente todavía es mejor el primero. ¿Neta? Sí. ¿Por qué no le hacemos un Back to the Game? ¿Black to the Game? No, porque es bueno el juego. Y ya le hicimos un Back to the Game. Pero, pues como... Para recordarlo otra vez. Sí, sí puede ser, sí. Y la versión HD que salió para el 360. ¿Ah, sí? Creo que hicimos esa. ¿Sí? No, del 360 no hemos hecho. No, o sea, bueno, una versión que... Digo, una versión que salió para esas consolas. Que no, changuito, que no eres niñecio. Bueno, cuéntanos de este juego que es Devil May Cry 3. Este juego salió como una especie de... Ya de destrucción de Capco. Porque prácticamente se quería perder la franquicia con el Lost Key 2. Fue muy decepcionante. Ajá. Este, si no, ya después... Es que desde el primer... Bueno, si tú recuerdas cuando jugué la primera vez, este... Devil May Cry 2. Después se hace muy repetitivo. O sea, los... Entras como un edificio, o sea, como una oficina. Pero todo así. Todo igual. Simple, ajá, todo igual. Ok. No, sí, aquí se ve, aquí se ve, por ejemplo, la rockola, los instrumentos musicales. Los musicales. O sea, se ven más detallados. Una mesa de billar, este, partida a la mitad. Este, aquí el piso con... Rotura, ¿no? Con rotura, exactamente. Se ve más detalle, ¿no? La escalera, los sillones. Sí, cosa que era más plano. Exacto, muy sencillo. Me recordó técnicamente el inicio del PlayStation. Sí, de esas que... O como en las caricaturas antes que para ahorrar... Ya ves, cuando van corriendo, se van repitiendo las escenas. Así de aparecido. Bueno, vamos a quitarle. Dices que ya era su negocio, ¿no? Vendía pizzas. Vendía... No. No, ah, no, perdón. Las tragaba, ¿qué era? Ah, las tragaban. Sí, sí, le gustaba mucho. Era una tortuga ninja de la época de... De la época de principios de los 2000s. Pero no se ve que sea del año 2000 este juego, se ve como que es más arcaico. ¿Cómo? La historia, los castillos, como que es de la época medieval. Medieval. Ah, no, pero yo me refiero a cuando salió el juego. No, no. Ah, no. De hecho, no, no es en la época medieval. Es época actual. ¿Según? Sí. No, sí. Ah, mira, sí es cierto. Tienes un camión de autobús. De autobús. Y un taxi. Pero entonces, sí tiene cierta lógica el de que, como tú dijiste, que peleó con un helicóptero. Pero si es en época actual, pues hay helicópteros, puede pelear con un helicóptero. O sea, sí, pero mejor hubieran puesto otra cosa, ¿no crees? Y el juego y que dices, no manches. Es como si Sam Fisher, bueno, tú me interesa de repente pelear contra un repartidor de pizzas, ¿no? Así, mami. O sea, existe un repartidor de pizzas, quiero suponer que en su mundo, en su universo, pero no te lo vas a poner a pelear con... Ah, no, de Sam Fisher no vas a estar hablando, ¿eh? Sí. Puedes hablar lo que quieras de Solid Snake, pero de Sam Fisher, nada. Mira, le quitaste ahí la escena para que nos fuéramos a los... ¿Qué es eso? Una estrella de cinco puntas. Así es, que esa te ayuda a recuperar tu barra de salud. Muy bien. Veo que del lado derecho ya te aparece hasta combos, ¿no? Así es. Son combos que te van aumentando obviamente puntos. Ok. Ahí están los Zorba. Ah, mira, ya se detiene más porque... Ahí, bueno, ahí ya se detiene. Pero ponen su culo, si le llama esa madre, su gudaña, ¿o cómo es? ¿Cómo del cruce a la muerte? ¿Cómo se llama? Sí, 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 la... No recuerdo lo que creo. ¿Quieres que lo busque? Sí. No quiero, pero bueno. Ya me haces trabajar. Bueno, sigo nos platicando del juego, lo que lo busco. Ah, eso, así. Se llama gudaña, ¿no? A ver, espérame. Guadaña, guadaña. Sí, lo bueno es que sí nos platicaste bastantes cosas ahorita en lo que estuve buscando la información que me pediste y, bueno, peleando contra todos estos enemigos. Es que está, es que esté... Bueno, ah. ¿Quieres intentarle? Ay, ¿tú crees que no puedo? A ver, a ver. Este, una de las cosas que este juego, este, cambió mucho. La gran variedad de jefes. La gran variedad de jefes. Obviamente, esto es como un, ¿cómo le llaman un training? Cuando te van enseñando los movimientos. Nada más que tranquilo, lo voy cortando para que te vayas familiarizando un poco con los movimientos y todo. Y como lo que, aguas, aguas, pero que esa madre explota. Pues, para eso tengo mi... Tu, tu pistola, ándale. Ese es como que... Ah, tengo que ver todo el... Para que lo mantengas a raya, madre. Ahí está. Poco después... Ah, ya llegó. Ah, no. Algo que sí me gustó mucho es que, obviamente, hay una parte, no es spoiler, pero entras como una especie de castillo y se ve todo, como se ve todo el detalle. Y se ve ahí con el Cerberus, ¿cómo le llaman ese perro de tres cabezas? Cerberus. Se ve muy bien los detalles, así como salen, ¿cómo le llaman las partículillas? Así cuando le vas pegando, porque es como de hielo, parecido. Entonces, se ve cómo va saliendo todo el hielo, cómo te van atacando cada una de las cabezas. Tiene diferente movimiento, poder, ¿no? Excelente juego. Digo que, gráficamente, todavía se me hace mejor el 1, ¿eh? Pero, obviamente, no es tan tan malo. Esto es... Ay, piche. Dracon, ¿eh? No está tan malo. Podría ser peor. Dijiste que no estaba tan malo. Pero que... Ya llegó la muerte. ¿Me aguanto un tiro con la muerte? Así es. Venga, chepaca, chiquita. ¿Cómo la mato? Yo creo que pegándole, no creo que diciéndole malas palabras. Hay gente que no aguanta ni las malas palabras. ¡Ah, toma! ¡Fresha! Oye, pero aquí no... Ve la barra de... Para convertirse en un demonio. No, no, no. Es la barra de abajo de su sangre, ¿no? Ah, sí, yo pensé que... Creo que aquí todavía no te la dan, pero ya después, este... Poco a poco, creo, te van diciendo cómo... Cómo sentas la mirada. En su demonio. Cómo sentas la mirada. Ay, no sé, está, 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 está. Gracias. Gastar la misión, reiniciar la misión. Ok, ya ves que es un rato agarrar una estrella verde, no sé si tú me preguntaste, es para que tú puedes, este, recuperar sangre. A ver, pero no, ahorita no, no vimos cómo la hacíamos. Ay, miércoles, a ver, para ti. Vas a salir con todos los... Sí. Ay, ah, maldito. Dante la cagó. Estoy haciendo pintos, estoy espiritual usando la química, esta... Para revitalizar tu poder. El poder perdido. No, que no, no hagas eso, changuito, por el amor de Dios, ya te vi, ya lo ibas a hacer. A ver, que no voy a... Disculpen el changuito, así habla cuando juega. Sufre de soliloque. Ahí está, es con el pad, pad, mira, y aquí lo vas a... Ahora no lo voy a topar. Ocupa la, ocupa la. Bueno, no, ahorita no. Hombre, tengo lo que sale. ¿Qué no te sabe los controles del play? No, pero aquí está diferente. Por eso te presté el control del play. Del DualSense. Del DualSense. Muy bien, este título de Devil May Cry, que fue la última entrega, entonces. De Play 2, sí, claro. Que después sacaron, obviamente ya, este fue la última de Play 2. Después se hizo el Devil May Cry 4 para PlayStation 3 y Xbox 360. No fue un mal juego, pero no manches. Es que ahí introducen a un nuevo personaje llamado Nero. ¿Nero? Nero. Nero. No. Bueno, sí. Ha sido de la Viveros, ¿no? Sí, yo creo. Que ya Dante no es como que en sí el principal protagonista. Bueno, en ese juego por lo menos. Porque querían meter un nuevo personaje más joven. Sí, ¿no? Pero pues al final que no les quedó tan bien. Y sí puedes jugar con Dante, pero no manches. Las misiones de Dante juegas exactamente las mismas que con Nero. Porque juegas primero con Nero. Ajá. Y repites exactamente lo mismo. Nada más que de atrás hacia adelante. Sí. De lo último al principio. Tal cual. Tranquilo, que te van a rebanar. Y ya te vas a enfrentar contra la muerte. Fíjate que eso sí no me gustó. Que no puedas recuperar sangre. A excepción ahorita de la estrella de cinco picos, ¿no? Metiéndote al menú. Como que ahí siento que le faltó que con otros juegos en los que vas eliminando enemigos te van recuperando. No, sí. Hay más adelante. Yo estoy hablando de ahorita, ¿no? No es cuando tú quieras chinguitos. Así es cuando yo te estoy solicitando, por favor. Eso tampoco no me gustó, fíjate. Yo soy muy exquisito o muy elitista en videojuegos. Muy mamón. Pero, por ejemplo, esa que no puedas centrar la mira. Ah, sí. Es uno de los grandes. Es un gran detalle que le veo al juego, ¿no? Sí, que la pantalla se mueve sola. ¿Cómo se mueve esa toma? Que fue lo que le critiqué bastante mucho a Mario. No, porque Mario 64 sí lo utilizaba. Aquí, por ejemplo, no se ve. No se ve, nada más ves tu personaje y está mal. No se puede, chinguito, por el amor de Dios. ¿Cómo eres necio? Por favor. Aquí no eres un chinguito normal. Muy bien. Ahí los golpes. Pero sí era un juego que se chingaba los controles, ¿no? Porque les disparo. O sea, si ustedes piensan que dejando apretado el botón hacía muchos disparos. No. Tienes que apretar. Exacto. Varias veces el botón, ¿no? Ahora sí, con cada balazo, cada botonazo. Exactamente. Muy bien, cada botonazo, un balazo. Ahora sí vamos con esta maldita. ¿La muerte? Sí. Muy bien. ¿Que la muerte quién es? ¿Se han preguntado eso? Oye, llegaste con menos sangre con ella que yo. ¿Tienes golpes especiales aquí? Sí, obviamente las vas comprando. Ah, y regresa esa misma que no tenía el 2. Exactamente. Ok. Aquí sí puedes comprar diferentes habilidades. Ahí voy a aumentar tu barra de salud. Ay, ay, ay. Creo que ya... Creo que... Eso ya no me dijiste a mí. Ya no tienes nada. Por cero, por cero. Yo te iba a decir que llama Morgan, pero sí te lo... Te la sacaste de la manga. Esto se me hace trampa porque a mí no me lo avisaste. Sí, te la avisaste, pero todavía no se vea cómo utilizarla. Que fue diferente. Híjole, no lo sé. Suena muy falso, Rick. Y yo le bajé más sangre. Ese grito que soy es el de la muerte. Ajá. Sí. Qué tanza, güero. Me recuerda a Lale. Pero bueno. Ay, cabrón. Ay, ay. Sí le doy, sí lo doy. Sí. Yo, la verdad, no le daba. Así está muy tuve. Yo más bien creo que ella te está dando a ti. A ver si ya le bajé más que tú. Sí, pero pues yo no agarre la sangre. Tienes esos movimientos chafas que estás haciendo todos. Trampitas. Sí, la va a trabar. Sácate los hacks ahí. Eso. Muy bien. Sí, le doy. Toma. Ah, parry. Ah. Tres veces. Pero estás a nada de... Ya están igual. Ahora, dile. Ahora estamos iguales. Como karate hit. Ya no. Ah, no. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo para que el abuelo la sacara. Quiero ver. Bueno, yo déjamelos. A ver. Déjamelos estos. ¿Cómo se van? ¿Cancerveros? Ay, no. No son ni idea. ¿Qué es un cancervero? Un portero, güey. ¿Customize o Mission Strap? Es tu. Tengo que... Ah, ándale. Así, desde el principio. Ya, ya, ya. Ya, ya. Porque me pongo un altero y... Ya sabes cómo me pongo. ¿Cómo agarro esa cosa? Con... Con X. En tu control. Ahí está. Ya, ya. Saquese. ¡Vámonos! Que te saques, morro. Vas a ver cómo te lo voy a dejar limpiecito, papá. Obviamente, cuando salió este juego... Muchos dicen que obviamente no es el mejor Kacan Slash. En total de... De franquicia. Pero yo siento que... Influyó en muchas otras, ¿no? Por ejemplo, el Ninja Gaiden. Que salió para... En ese entonces, la nueva generación. Que fue Play 2, Xbox One, Cube. Pues obviamente se basó mucho en este juego. Si nos falta un Ninja Gaiden, ¿eh? Fueron un Black to the Game. Ajá. De un Ninja Gaiden, sí. Fueron un Black to the Game. De todos los Ninja Gaiden. Sí. Ah, pues esos están dificilísimos. Por eso se va a llamar Black to the Game. También, obviamente, Bayonetta. Que son de los mismos creadores. Por eso se va a llamar Good to the Game. Se va a llamar Sex of the Game. Oye, que está bien sexosa ese juego, ¿no? Que sea de cada quien. Sí. Mira, no me han bajado sangre, tío. Ya te hubieran bajado. Oye, sí, te estoy viendo, ¿eh? Te dije, te dije. Mira. No, no se pongan pinches locos, tío. Yo sabía que estaba ahí, pero no sabía que estaba ahí. Me faltan los gordos. Ay, me está golpeando. Oye, no tuvieron, pero ni un golpe, ¿eh? Aparte, otra de la cosa que hicieron esto es de que, bueno, aquí te digo. Y como lo mencioné hace un rato, es como una especie de training. Ajá. Para que te muestre todos los momentos y eso. Ajá. Pero sí tiene backtracking. Y así vas regresando como que a los escenarios. Así como estilo Resident, que ya ves que estás en un lugar. Ah, sí. Y después pasas y regresas al mismo, pero ya puedes abrir cierta puerta o cierto volumen. Eso está chido. Sí. Lo que no está chido es de que te salgan varios enemigos algo, güey. Sí. Y que no los puedas matar con un solo golpe espectacular, ¿no? Fijiste que el más reciente, bueno, el último que salió fue Dead on My Cry 5. Ajá. ¿Para qué consola? Para Play 4 y... Ah, me dejas el... Para Play 4 y Xbox One. Perfect. Perfect. ¿Qué le puedes pedir a la vida? Ahora sí te voy a chingar, maldita bruja. Me merezco un cachetadón, loco, por lo que acabo de hacer. Bien. Ya te lo puse fácil. Ya le bajaste... El cuarto de un cuarto de la mitad de un cuarto de sangre. Y eso que es el primer jefe, ¿no? Ya. Ah, sí, sí, exactamente. Y eso que es el primero, ¿eh? Nunca dijimos que Dante's Inferno fuera un juego fácil. A lo mejor sí lo es. Dante's Inferno. Ah, perdón. El Dante es que se llama Dante el personaje principal. Sí, también, ¿verdad? El personaje principal. ¿Dante qué? Dante... Devil McRae. ¿Qué significa Devil McRae? ¿El demonio llora? Sí, pero... El llanto del... Oye, me das bien el llanto del demonio, ¿no? O no, no, ¿verdad? O los demonios lloran, ¿no? Porque ese es el... Es que Mike... No, los demonios pueden llorar. Los demonios pueden llorar. Sí, sería una traducción más... Más fiel. Más correcta. Más correcta. Ahora que si quieres, ya sabes, aquí está tu... Chalán otra vez, en lo que lo terminas de matar. Hacemos la traducción. Espérate, pero déjame ver. Ah, bueno, en lo que checas, ahí quedó. No, no. Pues ya, el diablo puede llorar. El diablo puede llorar. El diablo, el demonio puede llorar. Pinche Draco, eres bien chingo. Güey. Es de dar clases de inglés. Ahí dice, no loading. O sea, no sabe qué pedo. Ah, mira, pues ahí ya no está tan encuidado. Ya sabemos su... Se la puso desde hace rato. Güey, ¿no viste? Ah, sí, es cierto. Tú no tomes, güey. Si supieran que está tomando agua. Oye, ¿por qué? Ya nomás fuiste al canal de... Viniste a grabar con nosotros. A ver, de hecho, sí lo vamos a platicar. No sé si ahorita nos queda cinco minutos. Fuiste a grabar al canal de allá, de la competencia. Y ya regresas y es que ya nomás puedo tomar pura agüita, puro juguito. Tienes agüita. Quiero mi lechita. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? A ver, cuéntanos. No, nada, nada. Es que, pues... Es como Drácula, ese güey te dio el mordisco y ya. Me convertí un puto. Bueno, ahí sí ya no... Eso sí ya no me consta ni quisiera saberlo. Son cosas que no me gustaría saber, ¿eh? Ah, mira, terminamos el training. O sea, la primera misión... Pero conste que lo dijiste tú. Está bien. Y tú ya dices que está bien. O sea, te convirtió un puto. No. ¿Lo dijiste? ¿Te convirtió un puto o lo dijiste? Yo nomás estaba... Tú dijiste, me convirtió un puto. No, te acomplementé lo que pensabas decir. Entonces, ¿estás de acuerdo? Dijiste, sí. No. Ahora resulta que ya el patrón piensa lo que uno... Uno piensa. Chale, changuito. Vamos a seguir hablando de Devil May Cry. Entonces, ¿hubo otros dos lanzamientos más? ¿Para el Play 3? Bueno, no. Para Play 3 nada más hubo el... Bueno, el reboot que se llama DMC. Ajá. Para Play 3 y 360 y el Devil May Cry 4. Pero... Pero DMC dijimos que el reboot que no tiene nada que ver con el juego en sí, ¿no? ¿Con la historia? Bueno, sí. Pero sí es un juego de Devil May Cry. Vaya. Ok. No sé si aquí ya se nos fumó el juego o... Este, yo creo que ya se... Sí, ya veo que ya ni... Ni... Ah, no. Ah, sí. Sus pinches juegos de arcaicos, güey, que tardan en media hora en empezar. ¿Quién es ese güey? Es su hermano. ¿El Goro? Vergil se llama. Vergil. Que aquí es el... El antagonista de esta historia. Ah, es el malo. Ajá, lo principal. Y también su hermano es hijo de su mamá y de su papá. De su papá. Ah, sí. Pues sí, ¿no? Digo, pues es que dijiste... Dijiste que su papá era el mon... Que ya últimamente dicen que no, los hermanos no precisamente tienen que usar el de sangre. O sea, hay hermanos de leche, hermanos de tole, hermanos... Verde, güey, verde, dice un valedor. O sea, ya vas en moto. No, ese es una... Ya sabes, el típico personaje femenino que sale en el juego. No, no debe de faltar. Lady se llama, por cierto. Lady. Lady. Qué original. ¿Cómo le ponemos a la chica, este, Lady? La Lady, ¿qué ponen a Lady acá? No, de hecho lo han de haber hecho algunos mexicanos por ahí. Pero muy bien. Está la ciudad, que no sabemos qué ciudad es. No creo que lo diga en el juego. No, es una ficticia. Este, azotado por los demonios. Un juego netamente japonés, ¿no? Porque ellos tienen esa idiosincrasia de que los juegos tienen que ser, este... Que las ciudades se ven azotadas por demonios, ¿no? No, ellos son muy, este... ¿Cómo se dice? Los japoneses son muy fans de lo gótico y de las escenas post-apopólicas. Pero, ¿crees que eso no es gótico? Eso es, este... Porque gótico es más, este, vampiresco, ¿no? Es que ya después se mete como a... Es que el primero sí es muy gótico porque estás en un castillo de proporciones kilométricas. Ok. Haz de cuenta, es un... Digo, como un castillo. Bueno, ya ves como si... O sea, sí veo que tiene toques góticos, pero no es así como que... Uy, güey, no mames. Es el pinche juego del... De Drácula al 100%. Es decir, no hemos visto ningún... Nada, ningún... Un rastro siquiera de que hable de Drácula, ¿no? Que es a lo que más se le refiere lo gótico. A lo transbáneo. Llego tu amigo, el bolas de fuego explotivo. Pero... Pero te va a explotar. Pero lo bueno es que es fuego amigo. Siento que... A ver, nada más, corrígeme. Tengo el ligero presentimiento que uno de los jefes finales... Alguno, no sé. Pero siento que es la medusa, ¿sí? O algo parecido a la medusa. No, porque la medusa es de una mitología... Uy, perdón. No, lo de un papá demonio, no es de una mitología. Uy. No, o sea, es que creo que hay otra mitología en la... Pero... Ya nos estamos diciendo otra vez. Salió el Devil May Cry para el PlayStation 3. Pero es el 4. El 4. Número 4. Ajá. Y la última entrega salió para el... PlayStation 4. Igual. Y el Xbox One. No, a ver, el Devil May Cry 4 salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Nada más. Nada más. Y luego salió el... El Devil May Cry 5. El Devil May Cry 5 para PlayStation 4 y Xbox One. Sí, lo que querías saber, ¿no? Sí. Y esta fue la última entrega. ¿Y estuvo buena? Sí, la... Bueno, yo no la he jugado, pero sí la... Este... La reseñaron excelente. ¿Y por qué no la juegas, güey? ¿Por qué no? Ya nos debes varios juegos, ¿eh? De hecho, ya nos debes una consola que dijiste por ahí. Ay, si no. Ay, es que... Ya va a empezar con susto. Es que... Es que lo... Te digo... Ay, a veces como que ya sí me dan... Cuando mato a un mouse. Es lo que querías decir. Me dan orbs de... Ay, güey. De sangre. De sangre. Ya lo perdiste, güey. Para andar platicando conmigo. Toma. Como que te trae ganas. Parece un bichoto. Un bichoto. Así como la colombiana, ¿no? Pero ya, nada más estamos llegando a la parte final. Ah, y morí. Bueno, fíjate que lo hiciste justo a tiempo. Porque estamos en el tiempo justo para despedirnos. Para despedirnos. Pues, chavos, esto fue el juego de Devil May Cry 3 para el PlayStation 2. Pueden hacer en un emulador, en computadora. Si es que lo tienen. Si tienen su consola, si se quieren hacer de estos juegos. Recomendable o no recomendable, mi querido Changuito. El 3 mutuo. ¿Bastante? Bastante. ¿Calificación? Yo le doy un 9. Yo le doy... Este... A la hermana del Cholo. No hay pregunta. Y después me pongo a jugar Devil May Cry 3. Muy bien. Un buen juego. A diferencia de los gráficos que vimos del 2. Sí hubo una mejora. Una mejora. Abismal. Bastante grande. Y bueno, pues creo que... Y eso que no pasó al principio, ¿eh? Ajá. Sí, sí, sí. Una gran, este... Saga. Una gran franquicia. Sí, una gran franquicia. Play 4. Puedes, eh... Puedes experimentar ese título. Ajá. Creo que salió un... Ya sabes, un... Un remaster, creo, para Play 5 y... El boxeo, me parece. Vamos a checarlo. Ajá. Pero, pues bueno, esto fue Devil May Cry 3. Ajá. PlayStation 2, 2005. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, dale like, suscribirse, activar la campana de notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar. Y no se mueva el changuito tantas veces como el día de hoy. Yo me despido, nos vemos, hasta la próxima. Dino, I'll game over. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.